Y me rejengo Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Yo suadita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes que soy la que tu necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita 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 Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Te lleno la urna de la vaina blanca Soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la crita en Luis Bustín y crita en el que yo lo gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Lleno de hoyito pa' yo meter loquito Sí, sí, por ahí cabe Dame, 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 espérate, espérate Chiqui, chiqui, chaka, chiqui, chaka Chiqui, chiqui, chaka, chiqui, chaka Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale moniquita Ya suorita soy tu mamacita Dale gata, dale moniquita Sabes que soy la que tu necesitas Dale gata, dale moniquita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata y la cara llena de votos Pero cuando es que ella me lo mueve y es que voto Te lleno la urna de la vaina blanca Soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la escrita del buitín y gritando el que yo lo gato Pantalón valenciaga con todos los perititos Lleno de hoyitos pa' yo meter loquitos Sí, sí, por ahí cabe Dame vez, dámeme, espérate, espérate Chiqui chiqui chaca chiqui chiqui chaca Chiqui chiqui chaka Chiqui chiqui chandley uchi Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Yo soy suadita, soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes que soy la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena está mi reina Uf, colpaso, uf, carajo, uf Camina con una actitud Está en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel Uf, bonita, uf, qué rica Uf, camina con su actitud Está en su mood, está en su actitud Like a dog, uf, uf ¿Qué muñequita? Lo que no me sirve pa' afuera Que venga lo bueno, what I always say Cambié mi número, relax No, I didn't get your text Los bitches do not exist So me, vea, es que cuando tú estás bien rica Mamacita, they bring out the demons Baby, not to taste So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch Uf, colpaso, uf, carajo, uf Tu angelita es lo que necesitas Dale, gata, dale, muñequita Yo suadita, soy tu mamacita Dale, gata, dale, muñequita Sabes quién soy la que tú necesitas Dale, gata, dale, muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale, muñequita Gata, gata, dale, muñequita Gata, gata, dale, muñequita Gata, gata, y la cara llena de votos Pero cuando es que ella me lo mueve y es que voto Te lleno la urna de la vaina blanca Soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la quita en el buitín y quita en el que yo lo gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Lleno de hoyitos pa' yo meter los quitos Sí, sí, por ahí cabe Dame, 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 espérate, espérate Chiqui, chiqui, chaca, chiqui, 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 chiqu Dale gata, dale muñequita, yo suadita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita, sabes quien soy la que tu necesitas Dale gata, dale muñequita, tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata y la cara llena el voto, pero cuando ella me lo mueve y es que voto Te lleno las urnas de la vaina blanca Soy el presidente que tú no hay que comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la crítica del hibustín y crítica del que yo los gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Tieno de hoyito pa' yo meter loquitos Sí, sí, por ahí cabe Dame, 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 espérate, espérate Chiqui chiqui chaka chaka chiqui chiqui chaka chiqui chaka chiqui chaka chiqui chaka chiqui chaka chiqui chiqui chaka chiqui chberg J.C. M.E.R.G Tu angelita es lo que necesitas Dale gata dale onequita Yo feudadita soy tu mamacito Dale gata dale onequita Sabes que soy la que tu necesitas Dale gata dale onequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata y la cara llena de votos Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Te lleno la urna de la vaina blanca Soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la crieta en mi buitín y gritan del que yo lo gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Lleno de hoyitos pa' yo meter loquito Sí, sí, por ahí cabe Dame be, dame be, esperate, esperate Chiqui chiqui chaka chaka chiqui chaka chica chaca Chiqui chiqui chaka chaka chiqui chaka chiqui chaka chaka Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Yo suadita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes quien soy la que tu necesitas Dale Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Yo suadita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes quien soy la que tu necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata y la cara llena de votos Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Te lleno la urna de la vaina blanca Soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la crita en Louis Vuitton y crita en el que yo los gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Lleno de hoyito pa' yo meter los quitos Sí, sí, por ahí cabe Dame, 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 espérate, espérate Chiqui chiqui chaca chiqui 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 chiqu Dale gata, dale muñequita, tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata y la cara llena de votos Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Te lleno la urna de la vaina blanca Soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la crita en el buitín y crita en el que yo lo gato Pantalón Valenciaga con todos los periquitos Tieno te oyito pa' yo me estés locito Si, si, por ahí cabe Dame ve, dame ve, espérate, espérate Chiqui chiqui chaka chaka chiqui chiqui chaka chiqui chaka Chiqui chiqui chaka chaka chiqui chaka chica Tu angelita es lo que necesitas Dale gata daya you one to see million Put angelita es lo que necesitas Dale gata daya you one to see Gata, gata y la cara llena de votos, pero cuando ella me lo mueve y es que voto, te lleno la culna, de la vaina blanca, soy el presidente, el que tú no hay que comandar, ella me llama porque yo soy su gato, en la crítica en Luis Gutín y crítica en el que yo lo gato, pantalón valenciaga con todos los periquitos, lleno de hoyito pa' yo meter los quitos, sí, sí, por ahí cabe. Dame ve, dame ve, espérate, espérate. Tu angelita es lo que necesitas, dale gata, dale muñequita, yo sudadita, soy tu mamacita. Dale gata, dale muñequita, sabes que soy la que tú necesitas, dale gata, dale muñequita, Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Que buena esta mi reina Uh, culpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud Es tan sumo, la amplitud Tiene carita de angel, uh Bonita, uh, que rica, uh Camina con su actitud Es tan sumo, la charla Gata, 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 gata Gata, gata, gata